Buenas noviembreros, aquí traemos un capítulo más de aldeas comunes, en esta ocasión una aldea de TH8, una aldea bastante común que nos suele aparecer cada dos por tres en las guerras y aquí traemos pues una recomendación para plenarla, con tres ejemplos del mismo ejército HGHB en TH8. Vamos a poner las repes y lo vamos comentando por encima un poquillo. Pues aquí veis este tipo de aldea que ya os pongo la miniatura también, que tiene ese ayuntamiento centrado y esos compartimentos así que es muy cerrada y pues este ejército, el HGHB, pues echamos los gigantes cubiertos por las sanadoras para que aguanten. Aquí qué puede pasar, que nos puede dañar esos gigantes, sobre todo si llevan globos, que llegue el globo a los gigantes nos hará mucho daño. Entonces lo que buscamos es meterlo rápido porque para que entre hacia el centro, para eso hemos limpiado antes con los magos y esa rabia por ejemplo en esta ocasión era para que destrozara rápidamente el antiaéreo para que no dañara a nuestras sanadoras, porque si os fijáis han llegado al centro, están distrayendo a otras defensas y aparte están las sanadoras curando, lo cual no se está aguantando ese ejército. Y por otro lado pues metemos por un lateral los montas y tenemos dos vidas para ir cubriéndolos. Luego ahí veis que aparece una bombita en esta distribución donde están las bombas, suele ser en esos compartimentos de más más de afuera. En esta aldea, tal como tenía la distribución, pues tenía una bomba en cada lado y en el otro lado la bombardera. A veces se puede desactivar estas bombas echando un monta, simplemente echas un monta, llega al huequecito ese, lo pisa y lo desactiva. Depende, como lo veáis, más o menos sabéis que es casi siempre están en esa zona. Pues otra vez esta aldea, aquí el ayuntamiento no está en el centro, está un poquito al lado, pero bueno, ha centrado más el castillo del plan. Va a entrar directamente hacia la zona del rey. También en ese hueco, si os fijáis, donde está el rey hay como un hueco y entre el mago y esa arquera hay otro hueco ahí. Entonces ahí es posible zona de bombas y teslas también. Bien, suelen estar las bombas en los compartimentos de fuera y los teslas en lo que está, donde ha salido ahora mismo y al lado del ayuntamiento en esta ocasión. Porque también para aéreo también ayuda así bastante más la defensa. Entonces lo suelen poner en esa zona. Aquí se nos ha quedado el anti un poquito metido, que nos va a castigar las sanadoras, pero igualmente nos queda vivo gigantes y boleros que nos van a tanquear y ir limpiando y nos va a ayudar mucho, por ejemplo, que los montes ya no pisen en esa zona. Y vemos que, veis, ha salido doble doble tesla ahí arriba. Y nada, cubrir con vidas para que llegue hasta el final. Esa bombita ahí fuera, que suelen estar más o menos en la misma zona. Esa bomba de allí fuera se podía desactivar, que lo decía anteriormente, que se podrían desactivar algunas bombas. Pues ese era un ejemplo. Si está así más la parte de fuera de la bomba, se podría desactivar con un monta si hubiera habido un previo ataque. Otra repe. ¿Lo que es el ejército? Pues tres, cuatro sanadoras, ¿vale? Por ejemplo, Oswag ha usado cuatro. Con Gore hemos usado tres. Y unos ocho gigantes. Montas pues quince, dieciséis, trece, más o menos lo que veáis, y boleros en el castillo. Claro, porque esa es así la composición del HGHB. Este ataque hay que tener un poco de cuidado porque aquí se te está juntando la bombardera con el castillo enemigo. Y ha querido entrar por ese lado, pues porque tenía el rey y el castillo. Lo que pasa es que, claro, al juntarse la bombardera y el castillo, nos ha fastidiado los gigantes. ¿Sabes? Qué cosa que no nos viene bien. Pero bueno, las sanadoras se nos han quedado enteras de vida, curando a esos boleros y ese rey como tanque en esta ocasión. Y por eso también ha metido la rabia antes, para que sanase antes la sanadora, lo que ha llegado un poquito tarde. Pero bueno, nos ha quedado bien porque se nos están metiendo los boleros por ese lado ahí, limpiando. Y por el otro lado hemos ido con los montapuercos. Y tenemos las otras vidas para ir acompañándolos. Y las bombas, pues creo que las tenía fuera en esta distribución. Cosa que también nos da más margen de meter las vidas más o menos donde veamos. Pero claro, la vida tienes que meter donde sale una bomba. No solo es para cubrir la vida de los montapuercos. Pero aquí, pues al tener las bombas por fuera, pues tenía más margen. Echar la vida donde quisiera. Y ya habéis visto que aún no están los boleros vivos, el rey, ahí todo sanando. Y nada, muy bien. Y esto es lo que decimos para esta aldea. Pues HGHB, TH8, que también se ve poquito. Pero ya veis que si lo estructuras bien el ataque, pues sale. Sale y para esta aldea, por ejemplo, es fácil tener la plástico. Pues nos vemos en otro vídeo y mucha suerte en los ataques.